Tenemos que seguir, tenemos que hablar un poquito, tenemos 10 minutos para... Entonces voy a darle la palabra a los coordinadores de las tres modalidades que nosotros proponemos a elección de ustedes como trabajo final. Con respecto a esto les quiero decir dos cosas. Las tres modalidades tienen que ver con las funciones propias de la universidad, porque si ustedes leen en el Estatuto de la Universidad de La Plata, dice que las tres grandes funciones es el grado, la investigación y la extensión. Y como a mí me parece que esto hay que sembrarlo ya desde las carreras de grado, el trabajo final de ustedes va a tener la posibilidad de elegir un trabajo de campo, que después les vamos a decir en qué consiste, que nosotros lo llamamos de educación solidaria, es decir, de la relación de la universidad con el territorio, un trabajo de investigación que tiene que ver con la estructura que después en el futuro los que se dediquen a investigación tienen que elaborar sus investigaciones siguiendo esa estructura, y un trabajo interdisciplinario, es decir, una vinculación de nuestros contenidos conceptuales con algún taller de la preferencia de ustedes, elaborando una producción, una realización en el campo del lenguaje artístico, en este caso música o audiovisual. Y por último, les quería decir que pueden armar, atención con esto, pueden no necesariamente seguir con este grupo que armaron para los parciales y los trabajos prácticos, sino que recuerden algo que les dijimos al principio, que pueden armar un equipo con compañeros de artes plásticas y o multimedia. Así que eso también tienen como libertad de armar el equipo final, estoy hablando del equipo final, con algunos compañeros que vengan trabajando tanto de multimedia como de plástica. Bueno, le doy paso a mis compañeras, continúa Mariana Diviteti con la invitada que trajiste, Mariana. Bueno, ¿cómo andan? En principio voy a contarles un poco de qué trata el trabajo interdisciplinario. En el trabajo interdisciplinario, los alumnes, lo que han realizado es una producción artística, es decir, una obra, desde sus disciplinas. Y esta obra, además, de ser una obra original y acompañar, digamos, esta praxis artística, en la que van a articular los distintos conceptos de la cátedra, pero de manera, estos conceptos van a acompañar el proceso y el desarrollo de la obra que ustedes van a realizar. Es decir, no es que tienen una obra a la que van a aplicar o analizar desde los conceptos a posteriori, sino que van a ir fundamentando y comprendiendo esto de poder realizar un discurso propio a partir de su propia producción artística. Y es interdisciplinaria, en el sentido también, para poder articular, el año pasado, como les dijo Mónica, si quieren también pueden llegar a trabajar con los alumnos de plástico y multimedia, pero la mayoría de los trabajos lo que plantean justamente es dos disciplinas, música y artes audiovisuales, música y diseño multimedia, como las compañeras que van a hablar ahora, que les van a contar bien. Y también, otra cuestión muy importante, es que el trabajo interdisciplinario va a estar acompañado por un docente de otra materia, es decir, de otra materia de la disciplina de ustedes, ya sea puede ser de un taller de producción audiovisual, un profesor de escenografía, de cualquier otra materia que acompañe la producción de ustedes. Y el trabajo consta de dos partes, la obra en sí, y un trabajo escrito, que ya luego van a ver bien cómo es, donde van a contar todo el proceso y el desarrollo de la obra. Y los conceptos que ustedes utilizaron para articular la misma. En el día de hoy, bueno, nos acompañan, que ya se presentaron, Camila Laguna y Pilar Salinas Petrone. Así que les voy a dar la palabra a ella, para que puedan contar cómo desarrollaron su trabajo llamado Experiencias Frente y Pensante. ¿Escuchó lo que hablé? Ahí vamos. Sí. Hola. Bueno, yo voy a contar un poquito quizás, en principio, por qué elegimos esta modalidad interdisciplinaria. Las dos somos de música popular, y quizás lo que nos pasó a nosotras fue que no habíamos tenido esa posibilidad en situaciones anteriores de la carrera, de poder trabajar con gente que fuera de otras áreas, digamos, del arte. Así que, nada, digamos, habíamos pensado que eso también estuvo bueno, en realidad pensamos en un trabajo de campo y en el interdisciplinario, como encaramos los dos frentes, y nada, y de repente nos dimos cuenta que hay trabajos, digamos, de investigación, perdón, no de campo, de investigación, y de investigación quizás ya habíamos tenido muchas oportunidades anteriores de haber desarrollado, digamos, ese aspecto. Entonces elegimos interdisciplinario y dio que pudimos trabajar junto con Lu, que bueno, que no está, ella es de multimedia. Así que en principio, como lo que más nos tentó de poder trabajar interdisciplinario fue eso, no haber podido hacerlo en otras instancias anteriores de la carrera, y bueno, nos estábamos por recibir, así que era como el momento de probar. Después, bueno, el título fue Experiencia Sentipensante, quizás algunos conozcan esta expresión de Galeano, ¿no?, de poder aunar el sentir y el pensar, y de ahí construir, y bueno, nos pareció que iba de la mano con esto que queríamos proponer nosotras, así que lo llamamos así. Y en realidad, bueno, abordamos, o intentamos abordar varios conceptos, digamos, de la materia, el que más nos movilizó, o la que siempre nos ha movilizado más, al menos a Piri y a mí, era Nelly Richard, ya desde Estética, digamos, anterior, era como que la veníamos leyendo y nos convocaba bastante, así que cuando leímos el Pensar desde Latinoamérica, y la idea de construir teoría local y demás, nos pareció que queríamos ir por ahí, así que fue un poco como la base conceptual, digamos, de la propuesta. Bueno, y a raíz de eso, obviamente abordamos más, me acuerdo, forma a formate y forma a formas, arte popular de Tizio, la obra abierta de Eco, el concepto de arte procesual, bueno, y como que ya después de ahí pudimos ramificar y unir, digamos, enlazar otros conceptos. Y un poco la idea era esto, ¿no? Como poder hablar desde América Latina y poder construir teoría local, entonces trabajamos en generar una producción audiovisual, un audio que involucraba varios discursos de referentes y referentes y referentas de Latinoamérica, canciones, idiomas, un poema hecho por nosotras y leído por diferentes personas, eso, digamos, contenía el audio, y después a nivel imagen, lo que intentamos fue poder hablar como de los cuerpos y de las diversidades de cuerpos, pensando siempre desde Latinoamérica, entonces filmamos diferentes, bueno, justo ahí en las fotos se ven un ojo, pero bueno, eso, siempre eran como fragmentos de cuerpos, ¿no? Eso sería como así, de dónde fue surgiendo, después y ahora Piri, seguro les cuenta más de cómo fue el momento de mostrarlo y cómo era en sí la experiencia. Gracias, Aguía. Estaba pensando que con esto que decías de Nelly y Richard, otra cosa que fue como ejes transversales del trabajo, fue que a partir de esta fragmentación de cuerpos y de este poema que transcurría en todo el audio, pero que también aparecía por recortes, fue como la idea de construir una memoria colectiva, o cómo era nuestra memoria colectiva en torno a la identidad vinculada a esta fragmentación y a la diversidad, ¿no? Como esos ejes, digamos, como mapa, como red, fragmentación, diversidad, identidad y memoria. Y en torno más a lo concreto de cómo llevamos a cabo la producción, releyendo el trabajo me parecía interesante en torno a los conceptos de forma formance y forma formata, las ideas previas que teníamos y todo lo que habíamos proyectado de cómo era llevar a cabo esa producción y cómo en el momento de concretarlo hubo varias decisiones que tuvimos que replantearnos en el momento por la posibilidad del aula que pudimos conseguir, por la altura del proyector, habíamos pensado en un espejo grande que está ahí, digamos, puesto sobre quién está presenciando la producción, digamos, es parte de la producción. Habíamos pensado en un espejo más grande, tuvimos que cambiarlo por uno más chico, se modificó la altura del proyector, como no entraba en detalle, pero sí hubo muchas decisiones que fueron de las circunstancias de esa concreción de esa obra que tuvieron que modificar completamente nuestra primera idea y que a su vez dispararon nuevas reflexiones sobre esos conceptos. Porque la posibilidad, por ejemplo, de un espejo chico hizo que quien estuviera ahí e interactuando con nuestra producción tuviera que moverse, entonces hubo un factor más que no habíamos tenido en cuenta en un principio que era la movilidad de quien estaba ahí presenciando y eso abrió nuevos sentidos. Entonces me parece interesante también como, no sé, como sugerencia por ahí para quienes van a encarar los trabajos de llevarlos cuanto antes al hacer, porque ahí me parece que también se retroalimenta esta idea que UNE tiene de lo que quiere hacer y de las posibilidades materiales que ofrece esa producción y de ese diálogo en el proceso de producción. La instalación, digamos, era, bueno, pedimos una aula de la Facu, nuestra idea era que la gente, bueno, ahí se ve esto que contaba Pili, que al final terminamos trabajando con un espejo más chico, que también nos dio la posibilidad de hablar como de una especie de ventana en donde la gente se iba a ver, pero resumidamente era alguien se posicionaba en un punto específico contra la pared, que intentamos que fuera blanca, el proyector proyectaba sobre la persona las imágenes de diferentes cuerpos y esa persona escuchaba el audio este que les comentábamos y a su vez se veía a sí mismo con el reflejo de estos cuerpos encima. Y bueno, ahí estaba la posibilidad, por supuesto, de acercarse al espejo, de recorrerlo, porque como el espejo era chico la verdad que no se veía como en la totalidad, te veías vos con un fragmento, pero bueno, desde ese lugar te podías como correr y recorrer de alguna manera la obra, y un poco en el orden este de construir teoría y significado, la idea era que cuando terminara este vídeo, que creo que duraba tres minutos, la gente tenía que acercarse y escribir en el programa una palabra que le hubiera quedado resonando de lo que había sentido o pensado durante la experiencia, y esa palabra se sumaba al material. Entonces la persona que seguía, que se paraba para ser proyectada, ya se iba a proyectar, como está ahí Manu, con palabras, digamos, que habían dejado otras personas. Y así fuimos como sumando cada vez más palabras, y después quedaba siempre un momento en negro, con todas las palabras en blanco, que también está bueno, era como bastante impactante, en donde nada, se terminaba como de apreciar bien cuál era el resultado, digamos, de la experiencia de cada cual, ¿no? Y cómo cada uno lo había interpretado, lo había sentido, lo que lo había llevado a pensar. Eso, no sé, contar algo más, o sí, haría falta algo más. Muy bien, acá están haciendo muchas preguntas, por ahí para la duda, bueno, algunas cosas que por ahí no dije, que fueron diciendo en las chicas esta experiencia que realmente fue hermosa, que transitaron, y que falta Lucía, que es alumna de Multimedia. Y que me acuerdo el primer día, lo que hicimos con las chicas es hacer como una búsqueda y un encuentro, porque no se conocían. Así que hicimos un pozo en común y buscamos a alguien, porque ellas querían a alguien que las represente en lo visual o audiovisual, y apareció Lucía y pudieron integrarse muy bien. Así que no es un problema que no se conozcan. Si ustedes tienen una propuesta o un proyecto, lo pueden plantear y encontrar así alumnos de música, alumnos de audiovisual, para poder llevarlo a cabo. En este contexto, también se puede reformular y realizar el trabajo virtualmente, si seguimos en estas circunstancias. Eso lo vamos a ir viendo, pero vamos a tener la posibilidad de situarnos en nuestro ahora y ver cómo resolverlo. Y también lo que resulta en el grupo interdisciplinario es que cada uno tiene un rol específico. Por eso ahí preguntaba cuántos alumnos. Pueden ser, lo ideal sería cuatro o cinco, como mucho. Pero en el caso, o sea, siempre cada alumno tiene que justificar su rol en el grupo. ¿Sí? ¿Qué función va a cumplir? En algunos casos han sido más alumnos, siempre y cuando la obra los necesite en sí, ¿no? La producción que realicen. Eso es fundamental. El rol que cada uno va a estar cumpliendo. Bueno, y quiero agradecerles, hermosa la exposición, y no sé si quieren alguna pregunta más. ¿Quién quiere? Gachi. Yo quiero decirles que muchas gracias, que me encanta, que conozco a estas dos chicas en sus trayectorias, en la cursada, maravillosas. Y quería agregar que justamente esto que ellas habían puesto de manifiesto con relación a la forma-formata, la forma-formas, ese encuentro de problematización del espacio para dar forma a la obra, por ejemplo, ¿cómo cobra ahora importancia y relevancia, justamente en este tipo de trabajos, como son los interdisciplinarios, que son los de factura, como les digo yo, nada, por esta cuestión de transformar materia, ¿no? Y cómo ahora lo tenemos que hacer desde casa. Así que, nada, que tengan una gran apertura a las búsquedas de posibilidades que nos puede llegar a dar esta red comunicacional que tenemos a disposición para poder seguir adelante. Si hemos logrado, tanto en este tránsito en relación con TPA, bueno, se abre un desafío muy grande en relación con la producción. Ya hay mucha gente que está produciendo así, entonces, bueno, que sean curiosos, que busquen y que creen formas de producir. Yo creo que es el momento, ¿no? Justamente por la situación. Eso quería agregar. ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Bueno, Camila y Pilar, muchísimas gracias por venir, nos encantó verlas nuevamente, y la verdad que la explicación estuvo re buena. Y yo quería preguntarles, algo que también sirva para los nuevos compañeros, ¿les llevó mucho al grupo elegir lo que querían hacer? ¿Cómo fue, digamos, ¿les llevó mucho tiempo eso, les quería preguntar? ¿Ponerse de acuerdo? ¿Cómo fue un poco ese proceso del encuentro del equipo completo, ¿no? Camil, si querés, me hable un cachito. No te veo. Sí. Por ahí, justo con Camil, como tenemos un vínculo también de amistad, había algunos puntos en común que estaban muy dialogados, y a la vez estábamos las dos cursando nuestra materia de tesis, entonces había como cosas en común que ya teníamos charladas. Por ahí, creo que lo que nos llevó más tiempo fue ver de qué manera estas temáticas que nos estaban movilizando las podíamos hacer coincidir e interactuar en el trabajo. O sea, de qué manera íbamos a poder pasar este interés en la memoria, en la diversidad, y todos estos conceptos que nos venían dando vueltas, en lo material, de cómo iba a ser esa producción, de, o sea, teníamos también ideas en torno a lo que queríamos visualmente, que al ser de música no sabíamos si eran realizables. Entonces, y se hacía un mapping, creo que se llamaba, y la persona se ponía en tal punto si eso se podía, como más cosas que necesitábamos de la mano de alguien que estuviera en esa disciplina como para que nos orientara si eso era posible, de qué manera, todas esas cuestiones más materiales. No sé si a mí te acordás de otra cosa. Pienso, no, que resaltar esto que dijo es lo importante del hacer, porque a veces como que por ahí nos quedamos muy bien lo que estamos escribiendo, o lo que nos estamos imaginando, ¿viste? Y queda todo como redactado y todo parece muy lógico, pero después lo querés llegar a la práctica y muchas veces te encontrás con muchas dificultades. No sé, yo me acuerdo que el audio que resultó final no fue algo que salió así, bueno, hicimos este audio que hay que lindo y ya está. Hicimos varios audios y era bueno hacerlo, escuchar y pedir opinión, ¿no? Y lo reformulamos y lo reformulamos, creo que lo rehicimos como tres, cuatro veces. Y incluso del primer al último audio quizás hay algunas cosas que se sostenían, pero a veces eran cosas como abismalmente distintas porque cuando íbamos al hecho específico nos dábamos cuenta de que quizás no era, en algún momento pensamos en, nosotras hablábamos desde, pero en algún momento dijimos también en poder plantear dos escenarios, hablar desde Latinoamérica y hablar como de quien habla de afuera. O sea, era mucho lo que queríamos abarcar y entonces fuimos como también reduciendo la idea y los conceptos para poder hacer algo más concreto y que se entienda bien. Así que, el tiempo, no sé, sí, nos llevó tiempo, pero para mí como lo más importante que esto que ya había dicho Pide, de hacer, como ponerse a hacer para poder terminar de darle un cierre a lo que estás pensando. ¿Pueden quedar como consultoras si por ahí algún equipo de aquí quiere comunicarse con ustedes? Sí, claro. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque ya las compañeras se van a tener que ir porque tienen otras obligaciones, por eso también comenzamos con ellas para no perdernos. Hacer una pregunta, entiendo que si se trabaja individual, en realidad en trabajo interdisciplinario, individual, no, porque no tenés otro compañero, otra disciplina para trabajar. hay casos en que se ha trabajado teniendo en cuenta de que se trabaja con un docente de otra disciplina, pero el ideal no es en el interdisciplinario, sino en el interdisciplinario lo que intentamos buscar es eso, que puedan encontrarse, dialogar y producir desde las distintas disciplinas que se integran. Bueno, y yo, nada, agradecerles, tía Camila, de apilar muchísimo por... Tiramos, pasamos, si no hay más... Ah, no sé. Bueno, si no hay más preguntas podemos pasar a... Ay, no, las despedimos. Las despedimos. Gracias por la invitación. Adiós. Están alabando su trabajo en el chat, chicas. Gracias. Bueno, entonces empezamos con la modalidad de campo. Bueno, les cuento que esta modalidad tiene como base en que ustedes vayan al territorio. Este año va a ser un poco complicado, porque vamos a estar en casa la mayor parte del año, pero igual podemos trabajar en territorio. Les cuento que la modalidad de trabajo de campo, de educación solidaria, voluntariado universitario, está presente en la cátedra desde el año 2000, con distintos proyectos, ya sean solamente desde el trabajo finales de la cátedra o algunos proyectos presentados a universidad y a otras instituciones que nos han subsidiado como Florencio Pérez, como CLAIS, como Nación, el programa de voluntariado universitario también, y también hemos ganado premio presidencial dos veces. En la época de Cristina. les cuento cuáles fueron los últimos proyectos subvencionados de la cátedra. Uno, la mayoría tiene algo que ver con artistas en los barrios, porque es un título que nos encanta, pero bueno, en el 2017 y 2018, CLAIS, que es el Centro Latinoamericano de Arte y Servicio de Centro Latinoamericano de Servicio Solidario, ¿no? De Aprendizaje y Servicio Solidario, nos seleccionó dentro de los proyectos de todo el país para subsidiarnos ese año, durante ese año. Bueno, y también para exponer nuestros resultados y nuestro trabajo en un congreso internacional que hacen anualmente. Durante dos años consecutivos vamos a exponer nuestro trabajo. La primera vez con Mónica y Marcos y la segunda, algunos de los alumnos, algunas de las alumnas que hicieron trabajo en el campo fueron a exponer su experiencia. Otro de los proyectos es de extensión Arte y Comunicación que fue subsidiado por la universidad. Ustedes saben que esto es como un concurso de proyectos de todas las facultades de proyectos de extensión que se presentan y hay equipos evaluadores. Bueno, esos proyectos pueden ser seleccionados para su realización sin subsidio o seleccionados y subsidiados por la universidad. Nosotros siempre tuvimos la suerte de ser subsidiados cada vez que nos presentamos. El año pasado presentamos dos proyectos, uno específico, una convocatoria específica que se llamaba Los barrios se llenan de artistas y qué diferencia tiene con los proyectos ordinarios que trabajamos en los centros comunitarios de extensión de la universidad que son varios. Nosotros seleccionamos el año pasado tres barrios, uno es Villa Elvira, otro Villa Arguello y el otro me haces recordar Mariana el tercer barrio que fue, bueno, ya les voy a decir. Villa Arguello, Retiro y Cerca. El Retiro, Barrio Retiro. Bueno, ese proyecto que fue muy fructífero el año pasado nos dieron una prórroga para este año, para el 2020. Simplemente a los que mejores habían trabajado en el territorio les extendieron el proyecto por un año más con subsidio. Nosotros presentamos todo una serie de proyectos y talleres para el barrio que no habían podido hacerse el año pasado y ya con conocimiento de territorio y nos encontramos con esta situación, esta conjuntura actual. Por lo que tenemos que adaptarlo. Yo quería aclararles que la convocatoria a voluntarios para trabajo de extensión es en marco de este proyecto Los barrios se llenan de artistas. El año anterior trabajamos con los ejes de memoria e identidad y este año si bien podemos seguir trabajando con esos ejes se pueden agregar cuestiones como de género y demás adaptadas a la pandemia. Así que vamos a hacer un laboratorio con los voluntarios o con los alumnos que quieren hacer trabajo de campo y trabajar en esos tres centros de comunitario de extensión para ver ideas de cómo podemos intervenir o dialogar o retroalimentarnos con el barrio desde nuestra casa. Es un poco complicado pero lo llevaremos adelante como siempre hemos hecho. Y bueno, otro de los proyectos que hicimos el año pasado fue comunicación, memoria, identidad y territorio. yo seleccioné para que pongan un proyecto o un trabajo de cada uno de los proyectos. El primero se realizó en la escuela Ex Normal 2 de Ardo Rocha, ¿no? Y es del proyecto Ordinario en el cual había muchísimos establecimientos. El segundo se realizó en el barrio Villaruello. ¿Están los expositores acá? ¿Para que se presenten? Ahí está Sol y ¿cómo van? ¿Cómo van? Tomás y Sol los veis emocionan. ¿Todo bien? Bueno. Tomás también es del grupo. ¿Quiénes son? Ana, Tomás, Tomás, María Sol y Tomás son de uno de los grupos. Marcos, volvemos al anterior. Les voy a aclarar algunos puntos que si bien después de la exposición podemos seguir hablando de qué se trata el trabajo de campo, yo les quería comunicar que es una de las únicas posibilidades que van a tener en la universidad de poder aplicar lo que están aprendiendo dentro de la comunidad y tener un feedback con esa comunidad. Ir a ver cuál es esa problemática en una institución particular, en un barrio o a donde elijan hacer el trabajo y desde su disciplina específica que puede ser la música, las artes audiovisuales, la plástica o la multimedia, buscar posibles herramientas para la solución de esa problemática. Aunque sabemos que un trabajo acotado por ahí es difícil solucionar cuestiones acantadas en la cultura y dentro de una sociedad, hay problemáticas específicas que le podemos dar una solución o una vida a esa solución. Desde un taller, desde una construcción colectiva artística que además de producir una obra o producir un taller, se produce conocimiento. esto no se hace desde la nada, sino obviamente como también desde cualquier otra de las modalidades de trabajo final, se seleccionan conceptos que hemos visto durante el año y se trabaja con respecto a esos ejes. antes de ir a trabajar, si bien ustedes el primer contacto es ver la problemática, relevar la comunidad y la situación, tienen que planificar, hacer un proyecto de cómo van a llevar a cabo todos esos conceptos en el territorio por etapas, por encuentros, con cuatro encuentros efectivos, pero esto no quiere decir que van a ir cuatro veces nada más, o que van a ser cuatro encuentros virtuales, no, para que esos cuatro encuentros efectivos de clase o de taller o de Zoom se den, van a tener que tener varios encuentros previos, intermedios y posteriores para que ese proyecto se pueda llegar a cabo. También, en este momento, claro, acá preguntan, en este momento serían virtuales entonces, sí, la universidad en este momento no nos permitirá el barrio, justamente por las disposiciones del gobierno nacional. Entonces, ¿puede ser un colectivo fuera de Argentina? no, no, en casos particulares después los vemos, pero la idea es que se haga un trabajo situado y nosotros estamos acá. acompañado de este trabajo va una carpeta escrita con esos conceptos y ese proyecto y una reflexión acerca de qué pasó en ese proceso y qué conocimiento se creó conjuntamente, qué se podría haber mejorado y demás. bueno. Gabi, pienso que a lo mejor si en este momento nos están escuchando compañeros que viven en el exterior, tal vez pueden armar un equipo, ¿no? compañeros que vivan en Chile o en Perú, por ahí pueden armar un equipo de un trabajo, ¿puede ser, Gabriela? ¿podría ser? sí, 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 perdón, olvidé que había varios alumnos que no habían podido llegar al país, sí, es un trabajo situado, sí. te quería decir que también lo que están diciendo es que en relación con el territorio porque hay gente que está en su propia provincia, entonces eso está bueno, digamos, se suma a lo que comentan. Claro, si están en otro país o en otra provincia puede ser un trabajo de territorio en donde estén, geopolíticamente, claro que sí, lo interesante es que conozcamos ese lugar en el que habitamos y podamos intervenir nosotros y el lugar nos puede intervenir a nosotros también. bueno, entonces, si no hay los encuentros por ahora serían virtuales, pero si la pandemia se levanta tendríamos la posibilidad de ir presencialmente. Bueno, ahora entonces les voy a dar la palabra a Sol y Tomás, allá están, a Laura también, para que estén en el trabajo del año pasado. Bueno, nosotros nos tocó ir a lo que fue el ExNormal 2 y, bueno, nada, básicamente nosotros queríamos hacer un trabajo conjuntamente interdisciplinario, éramos tres alumnos de audiovisuales, un compañero de música que es Tomás y un compañero de plástica. Y, nada, teníamos como bandera y como objetivo este concepto del gestor cultural, como que queríamos realmente llevarles esas herramientas a los chicos y que los chicos entiendan que el arte podía ser una herramienta política y que debían usarla específicamente como su propia voz, poder expresarse a través del arte. Entonces, nosotros lo que hicimos fue plantear un proyecto de videoclip en donde los chicos puedan mostrar sus problemáticas en torno a lo que es violencia de género bueno, nosotros nos centramos en la violencia de género pero, nada, también surgieron otras problemáticas en el medio, en realidad ellos querían hablar sobre las problemáticas que los estaban atravesando como adolescentes, eran chicos de terceros, creo que era, creo que tenían 15 años, y no, fue una experiencia buenísima, si querés Tomás vos contá un poquito mejor pero lo que yo quiero como resaltar es esto de que bueno, uno planificó todo lo que es sus objetivos, todo es un desafío súper grande querer hacerlo interdisciplinario porque nosotros juntamos dos cursos porque, claro, éramos seis alumnos yendo a dar tres materias completamente distintas, ¿no? art, audiovisual, música, pintura, y nada, lo que hicimos fue juntar dos cursos y nosotros teníamos muy claro que queríamos que los chicos elijan lo que querían hacer, ¿no? No queríamos ir y decir vamos a dar un taller de audiovisual y si no te gusta el audiovisual lo haces igual, no, nosotros queríamos que ellos se puedan apropiar disciplina y puedan hablar a través de esa disciplina. No sé, Tommy, si vos querés decir, seguir. Me parece que es muy importante que aprovechen la oportunidad porque por ahí a veces uno está medio séptico ya estos años de las carreras con las materias teóricas y se buquefía. Yo la verdad que me cambió posta la vida más o menos lo que hicimos porque fue una oportunidad increíble. Fuimos a un colegio estuvimos con 50 pibes y pibas de 15 años hablando cuestiones tremendas de género y experiencias terribles así con un grupo súper heterogéneo compartiendo también el desafío bueno, estamos frente a este grupo cómo hacemos que las cosas funcionen cómo hacemos que nos den bola es la primera vez que yo me paraba enfrente de tanta gente nada, para mí fue increíble lo que logramos encima de eso fue trabajo de campo y encima obra interdisciplinaria hicimos un videoclip tremendo la letra la hicieron ellos la idea era esa como decirles nosotros vamos a ayudarlos en la técnica para que ustedes hagan su obra de arte diciendo lo que les aqueja en este momento sobre cuestiones de género y fue eso ellos agarraron las cámaras hicieron la letra de la canción pintaron todo fue no sé para mí fue súper súper lindo y me parece que es una oportunidad que no se puede perder tenemos compañeros que fueron a la cárcel a hacer cosas que te ponían la piel de gallina como realmente vale la pena aprovechar la oportunidad también hacer una obra de arte interdisciplinaria por ahí alguien de música siempre quiso hacer un corto a trabajar en un corto bueno es la oportunidad para hacer eso por ahí no sé alguien de pintura quiere no sé hay mil cosas para hacer la verdad que vale mucho la pena Tomás están diciendo que les gusta la disciplina les gusta mucho la propuesta pero que los desmotiva que sea virtual en este momento claro no se preocupen por que sea virtual porque no sabés el momento claro es probable que en agosto podamos ir al territorio así que van a tener un cierto periodo de tiempo de elaboración que no van a estar en el territorio pero de todas maneras aunque sea virtual este ida y vuelta que están contando los chicos si no es cara a cara igual lo van a tener cosa que en los otros trabajos no está incorporada la comunidad no está incorporado esto de trabajar con el otro y hacer algo entre producir conocimiento entre todos este tema lo van a encontrar solamente con este trabajo sí Gaby un ejemplo es todo lo que nos comunicamos este año entre nosotros todos los que estamos acá y fue virtual o las chicas recién que contaban que están dando clases de canto o sea que tenemos que sacarle el jugo a esta posibilidad yo quiero agregar que las comunidades hoy también están desplegando porque se sostienen comunicacionalmente vinculándose entonces ya hay a las comunidades hacia las que vayan ya van a tener una red armada porque estamos todos enfrentando la misma situación así que digamos no es no es que se van no es que ustedes van a caer en una comunidad que no obviamente no la van a conocer pero si hay un sostén porque está la cátedra que los acompaña y además en general son instituciones también entonces esas instituciones de por sí generan su propia hay una cuestión que agrava la situación el barrio ahora tiene más necesidades y la gente que va es menos o la gente que se comunica es menos de todos los proyectos de extensión que están en los centros comunitarios hay muy pocos que están haciendo trabajo entonces cualquier cosa que hagamos va a ser de contra bien recibida ávidamente recibida porque están como abandonados perdón que los hayamos interrumpido chicos sigan por favor Tomás y además hablen un poco de los conceptos que utilizaron de la cátedra yo quería recalcar una cosita antes que por ahí pasara eso otro de los conceptos que es que no se sientan cuando vayan a hacer el trabajo de campo que van a hacer caridad porque por ahí al principio parece que bueno que como son los chicos y bueno nuestro caso era una escuela ¿no? una escuela que además tenían cuando nos metimos en la institución nos dimos cuenta que tenían un montón de carencias y de problemáticas que necesitaban ser habladas y que estaban muy encarnadas por lo que fue el centro de estudiantes los llevaban su voz como que la ponían muy en acción pero entender que no estamos yendo a hacer caridad ¿no? como que no estamos queriéndolos salvar no la idea siempre es darle la herramienta a ellos para que ellos puedan generar su propia voz y eso fue lo más lindo para mí para todo lo que fue el grupo que nos encontramos que los chicos nos pedían por favor querer seguir haciendo porque después cuando ya terminó todo lo que fue el proceso de filmar de todo bueno se acercaban los propios chicos y decían ¿nos pueden dejar su número de teléfono para después ver cómo podemos seguir y un día ir a la facultad? cosas que por ahí no se les habían cruzado por la cabeza y que en el diálogo y en el encuentro con nosotros y con otra realidad completamente distinta nada les surgieron estas cosas que las tenían un poco más calladas que no tenían el espacio para el diálogo entonces entender eso que por ahí uno lo que va a hacer es incentivar o avivar una llama que quizás está un poco apagada y bueno ese es como que es el rol que tenemos que cumplir sí sí que me muevo porque tengo lavarropas haciendo mi ruido catastrófico ahí está sí bueno lo que dijo Sol es muy importante para mí lo que tomamos principalmente es la noción de gestor cultural que es eso decir algo con el arte y nosotros queríamos ser los los digamos intermediarios entre todos los chicos y las chicas de ese colegio de ese sector que están situados porque también más allá de ser un grupo heterogéneo más o menos digamos se encuentran una cierta posición económica social digamos nada bastante marginada por ahí por lo que vimos el colegio tenía muchas deficiencias no tenían ventanas por ejemplo en invierno y las tapaban con cartón qué sé yo que fue todo un tema llegamos y le dijimos bueno a ver queremos escucharlos ustedes y querían se puso política la cosa querían hacer una obra barriendo la institución y que no les daban plata el estado para mejorar el colegio y y nada y la directora se armó con la directora y dijeron no perdón no nos pueden poner esto y fue como bueno también hizo como que viste se fue moviendo había que adaptarse los chicos querían decir algo y había cosas que no se digamos no daban porque tienen 15 años y están en un colegio nos iban a los padres también podía haber problemas entonces bueno es adaptarse es ver pero era que ellos hablen era que se escuche su voz de lo que viven ellos en su situación y nosotros ser bueno nadie por ejemplo yo de música pensaba bueno alguien va a traer una guitarra nadie tenía instrumentos nadie sabía tocar y que instrumentos nadie sabía cantar fue como y ahora y bueno le pusimos los acordes nosotros pero ellos hicieron la letra después la grabamos dos chicas se animaron a cantar que nada después les pasamos el link y lo escuchan si quieren pero tuvimos que afinarlo todo con autotune tuve que sentar a afinarlas porque no sabían cantar fue todo digamos un proceso así pero hermoso y estaban muy felices por decir lo que les pasaba por hablar de cuestiones de abuso que han vivido por no sé te juro nada para mí es una oportunidad impresionante encima la materia te da muchos conceptos sobre lo que es el arte cómo funciona cómo se dice para dónde va y eso te abre la cabeza y decir bueno a ver cómo lo llevamos para para que la cosa funcione no sé es muy bueno no sé es cierto el tema de la modalidad virtual quizás saca un poco las ganas pero para mí ya el encuentro con grupos por ahí tan distintos a lo que uno acostumbra porque uno se mueve entre su gente gente de la facu gente de la familia no sé de repente te encontrás con realidades muy distintas que son muy fructíferas y y si la gente se copa y lográs que que le pongan ganas a lo que querés lograr se genera algo tremendo ya sea virtual o sea como sea no sé vale la pena no sé Sol sí 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 no no la práctica para mí te abre la cabeza completamente te hace cambiar un montón te saca un montón de supuestos que llevas con vos mismo te saca te saca de las casillas la práctica y y con el tema de la modalidad virtual en realidad cuando uno tiene claro los objetivos que es esto de ir al encuentro con el otro y entender herramientas y en realidad termina siendo lo mismo en la en la virtualidad como en la presencialidad digamos no sé por ahí es muy lindo encontrarse físicamente con los otros pero cuando los problemas están y las problemáticas están a flor de piel van a salir virtual o presencialmente o sea si tienen que salir van a salir y uno les tiene que poder brindar estas herramientas para hacerlo y con el tema de los conceptos en realidad nos terminábamos dando cuenta que todos los conceptos cabían porque era la realidad misma digamos era la sociedad era todo cuadra nosotros también nos centramos mucho en lo de que es centro y periferia entonces intentamos decirles que bueno nosotros estamos desde un lugar desde la periferia y teníamos que darles las herramientas de decir bueno ¿por qué vamos a trabajar con tal estilo de música? por ejemplo ¿es propio ese estilo de música? no bueno vamos a tratar de ir a un estilo de música de nuestro suelo propio de nuestro país lo mismo con los ejemplos audiovisuales que ellos consumían ¿no? bueno ¿qué consume? ¿más local? ¿o más? todo eso es un no sé se puede abordar desde cualquier punto de la materia y no sé no tengo mucho más para decir bueno sí acá en el chat y ustedes han tocado un punto importante que es esta cuestión de entender la extensión como la universidad en una cápsula que tiene conocimiento y lo lleva al que desconoce esa esa manera no es de entender la extensión nosotros estamos en la universidad pero no somos extraterrestres la universidad no es un plato volador vivimos en la comunidad tenemos nuestros hogares en la comunidad y por ahí hay muchos alumnos que viven en estos tres barrios que nosotros nombramos por ejemplo hoy entonces esta desconexión esta atomización del conocimiento que tiene la universidad es una deficiencia de nuestra formación inclusive de nuestra formación artística y como profesionales por ahí este con este trabajo sería una tímida manera de suplirla ¿no? nosotros vamos al barrio pero no somos los que sabemos frente al que no sabe y al que está esperando que lo eduquen o que lo alfabeticen a modo civilizatorio como si fuera la barbarie ¿no? ellos tienen cultura y es tanto o más importante que lo que nosotros aprendimos en la facultad lo que sí podemos darles algunas herramientas para que ellos las hagan propias y las utilicen para solucionar su estar nada más que eso pero ellos también pueden darles herramientas a nosotros seguimos con la otra compañera la presento ¿puedo decir una cosita? Ana Laura ah bueno dale no decí si querés no 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 como cierre que lo que dijo es muy importante porque en realidad en la producción esta que yo estoy en esa institución como docente se aprendió también muchísimo de los alumnos y se logró una producción que fue un audiovisual con letra propia de ellos que comunicaron a partir de físicamente lo que les pasaba y ese producto que se formó es producto propio de ellos que nos permite a nosotros también aprender de ellos y de de los adolescentes en ese caso o de esa producción no solamente más allá de que los chicos contribuyeron con sus herramientas fue una producción interactuada tanto de ellos con sus aprendizajes como en la institución como de los alumnos yo lo digo porque los dos eran mis alumnos mis alumnos de la facultad y por eso aprendieron interrelacionaron e interactuaron es muy importante lo que dice Gabriela ¿no? Sí y también ese al ser un producto de conocimiento colectivo quedó como el video de la institución y lo presentaron en un concurso ¿no es cierto? En la escuela la directora estaba muy contenta y querían presentarlos todos quedaron como muy contentos con ese producto que quedó tenemos que seguir compañeras les pueden dar la palabra una sola cosa agradecerle agradecerle a los tres que explicaron de una manera a los dos realmente maravillosa la verdad que les auguro un futuro fantástico porque me encantó me encantó como se apropiaron y también la ideología de los tres así que muchísimas gracias Gracias Sol y Tomás Muchas gracias Ahora les mandamos el link al chat si quieren vos Sí Dale Sí, sí, sí después se los mandamos Ana Laura El trabajo en Villarguello Yo trabajé en Villarguello el año pasado en Berizo y trabajé sola eso fue una muy mala idea así que les sugiero que si van a trabajar en campo que trabajen en grupo porque hay muchas cosas que hacer la verdad y que a veces uno solo piensa que bueno voy a poder pero es muy complicado así que nada eso es un consejito de la experiencia personal y nada yo trabajé con un taller de títeres porque había dos grupos uno que era la mañana que era de niños pequeños de entre tres y doce años y otro grupo que era de adolescentes entonces la idea era un poco juntar estos dos grupos y hacer como una actividad colectiva no podía juntar los dos grupos porque la realidad es que había como una especie de emergencia habitacional era un lugar muy muy chico y a la mañana había muchos chicos a la tarde era un grupo nuevo que se estaba formando así que nada como que tuve que perdón Ana ya que vos justamente trabajaste en Villa Arguello que es uno de los barrios que vamos a trabajar este año podemos darles una cuestión de localización a los alumnos que se trabajó en un lugar que se llama El Techito que era una construcción precaria con un techo de chapa en el medio del barrio que se abría solamente para estas actividades muy pequeño con un baño y una habitación hecha de madera no tenía ventanas sino maderas que se levantaban para que entre el aire y la luz cuando esto estaba abierto y en medio de una situación en que si llovía era muy difícil entrar al barrio entrar al lugar un barrial había que ir con botas de lluvia te podrías resbalar y era difícil que la comunidad acceda también era muy complicado también porque los días que llovía mucho directamente no se podía ingresar al barrio porque era muy difícil llegar el colectivo te dejaba como a ocho cuadras era una zona bastante rural de muy difícil acceso la verdad pero bueno los chicos nos organizábamos por ahí íbamos en grupo en colectivo a la mañana y a la tarde generalmente nos encontrábamos en alguna de las plazas eran los puntos de encuentro íbamos y bueno íbamos todos juntos caminando hasta llegar al centro comunitario que una buena noticia primero la institución se llama la jungla es una institución nueva que no funciona creo como parte del centro comunitario de la universidad pero bueno se puede acceder lo que sí tiene una como que van todos los fines de semana y hacen reuniones no reuniones sino que se juntan y organizan talleres todas las semanas distintos el mío tuvo varios encuentros en sí fueron concretos de la actividad tres que fueron uno para hacer los títeres el otro para hacer para pintarlos en el que hicimos los títeres también hicimos un teatrino que lo hicieron los chicos de cero o sea cortaron toda la madera y con con un destornillador eléctrico que le pedimos a los vecinos pudieron construirlo quedó muy bueno por escasez de tiempo no pudimos terminar de pintarlos porque bueno en sí la institución me dio pocos pocos días para poder realizar la actividad porque al poder ir una vez por semana se hacía o sea como que trataban de ir variando las actividades entonces hicimos un día el encuentro para hacer el teatrino y el taller de títeres para realizar los títeres y al otro encuentro que fue un par de semanas después hicimos la pintura y después recién se hizo la exposición en el espacio de los más chicos la idea era que los grandes pudieran hacer toda la postproducción los títeres y las el teatrino y pudieran presentar el trabajo a sus compañeros pequeños de la mañana que en muchas ocasiones eran sus propios hermanos bueno fue complicado trabajarlo creo que tuve un aprendizaje muy muy grande de esta experiencia y creo que es lo que más se rescata es lo que uno puede aprender del otro tanto como lo que uno puede aportar es como lo más fructífero de la experiencia de campo que no hay ninguna otra herramienta de la facultad realmente que te aporte esa vivencia es muy fuerte realmente ir a ver otra realidad completamente distinta no se fue súper enriquecedor también porque es ir y ver otras realidades que en otra institución que tampoco es la escuela que es como un la verdad que un acontecimiento fue muy muy fructífero es es enriquecedor completamente y bueno trabajamos con estos conceptos la idea era trabajar con un cuento que se llama Un elefante ocupa mucho espacio que era uno de los cuentos prohibidos en la dictadura militar porque bueno hacía referencia a las huelgas y a las rebeliones y le era un poco también tocar esas temáticas de bueno acercar un poco como el proyecto se basaba en la memoria también tratar de acercar esta realidad al barrio lo cual fue un poco difícil pero bueno pudimos más o menos trabajarlo y bueno creo que el concepto que usé básicamente fue el de habitar el espacio de CUS porque todo el tiempo todo lo que yo tenía planeado que esto es algo que pasa mucho en los barrios se rompe o sea es muy loco porque vos ibas con actividad todo pensado en el ideal y todo como que vuela por los aires y termina saliendo otra cosa distinta pero la verdad que está bueno como experiencia porque como dijeron los compañeros te saca de las casillas completamente es una experiencia nueva la verdad para mí fue muy nuevo y como ir de un extremo a otro porque uno va de la facultad que dentro de todo es todo color de rosas es como bastante a otra realidad que nada que ver y que creo que la facultad debería tener como más acercamientos a ese tipo de prácticas porque a uno como profesional también es ese tipo de espacios lo que lo lo que lo llenan y lo que lo lo acercan también porque creo que el contacto con la comunidad debería ser una parte importante de nuestra formación siendo artistas porque todo el tiempo tenemos que estar en contacto con nuestra comunidad para ver qué es lo que en qué es lo que podemos aportar nosotros y que ellos no pueden aportar a nosotros como una cuestión de retroalimentarse que es lo que viví completamente en esta experiencia y creo que fue como una experiencia muy recomendable y creo que a pesar de hacerlo desde la virtualidad creo que es como un nuevo desafío porque una cosa es por ahí ir a hacerlo en un barrio y que vos tenés contacto con la gente y otra cosa es hacerlo de la virtualidad que generás un vínculo también pero distinto y está bueno porque además de por ahí tener contacto con la gente vos tratás de no sé activar un espacio que por ahí no se activa y que por ahí el otro va que por ahí no que el otro lo puede aprovechar y vos también podés aprender y es como adaptarse también a estas nuevas realidades que que nada que sorpresivamente nos como que nos desestabilizan esa es la realidad y creo que tanto como para ustedes como para las otras personas que reciban su proyecto va a ser completamente enriquecedor va a ser ver otras caras vivir otra experiencia hablar con otra gente de otras cosas no sé un mundo completamente distinto es y no sé yo la verdad que se los recomiendo y aún así desde la virtualidad poder abordarlo creo que es ya el contacto con otros de por ahí que están en otra situación en otra sintonía porque en general se tratan con chicos que yo no soy de tener mucho contacto con chicos y ver cómo manejar no cómo manejar sino cómo cómo se mueven no sé cómo piensan acercarse eso es como como lo lo mejor de esta de esta modalidad que creo que no hay muchos espacios en la facultad y hay que aprovecharlos al cien por cien porque hasta que son muy fructíferos y nada yo trabajé desde el concepto habitar el espacio que se habita que se pisa el suelo que se habita porque es esto es vivir el aquí el ahora y estar construyendo constantemente con lo que hay y con lo que los otros tienen para ofrecer y con lo que vos también tienes para ofrecer y ese feedback entonces creo que básicamente o sea si bien podría haber aplicado otros conceptos más relacionados con el arte creo que que mi práctica por lo menos y mi experiencia con con los chicos de de Villaruello de la jungla fue fue eso estar constantemente en un ida y vuelta y nada también y muchas veces otra cosa es que uno por ahí va a hacer una cosa y termina siendo otra yo de hecho fui a hacer un taller de títeres y me convocaron para pintar una bandera también entonces como que como que también te vas metiendo un poco en en las actividades de de ellos y no sé está bueno es involucrarse y creo que es fructífero para para nosotros para ellos pero creo que mucho más para nosotros bueno yo creo que lo viví así fue como para mí fue como wow no sé muchísimas gracias Ana Laura Sol Tomás sí muchísimas gracias querés la última frase para cerrar o continuamos dale yo tomé la pasaste no 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 dale al final nos cambiaron el power y pusieron la estrategia positiva juntas ese fue embalvado de marcos no importa leí la frase dale espero que la la ubique porque hay dos invitados más por eso necesitamos ir súper rápido a los compañeros dale a ver ahí les digo les leo la frase esperen un momento es una frase tomada del texto de Cush espero que la encuentre porque estoy con la con el celular disculpen tengo que un momento perdón bueno y tomé la frase de Cush la cultura supone entonces un suelo que obligadamente se habita y habitar un lugar significa que no se puede ser indiferente a lo que aquí ocurre la consistencia de mi vida radica no solo en lo que emerge sino en lo que se sumerge en el suelo y esa es una una de las citas troncales de mi experiencia y de de mi trabajo de campo muchísimas gracias Ana gracias muchas gracias estamos pasados diez minutos y tenemos dos invitados en línea por eso perdón perdón a los invitados y bueno le dimos bastante tiempo a campo y no queríamos quedarnos sin tiempo para investigación pero les contamos muy rápidamente porque están dos compañeres Tomás y Lucía en línea les cuento muy rápido antes una cosita que quería decir es la imagen inicial de la muestra es cortesía de Gachi Galarza que ahí hizo sus magias para que nos quede algo más colorido y otra cosa que decía Mónica de que se pueden rearmar los grupos es porque a finales de agosto tenemos hasta finales de agosto para pensar la idea por eso ya desde ahora esta muestra para que vayan pensando investigación también desde el año 2000 y es ayuda mucho para las personas que están pensando tesis de investigación presentarse una beca ir a un congreso publicar un artículo es una moneda muy relacionada digamos con esta función de la universidad tres cositas porque le quiero pasar la palabra a Lucía y a Ignacio dos Santos no lo planteamos como una monografía sino como como buscar quizás una pregunta sobre algo que socialmente no conozcamos que no haya trabajos de investigación previos o que haya un enfoque novedoso y también bueno esta es una idea de relación social de aportar algo al conocimiento quizás muchas de las acciones que hacemos muchas de las transformaciones que hacemos surgen de una buena investigación de tener buenos datos de tener una interpretación que sea lúcida de la realidad de un objeto de un tema entonces la investigación nos permite tener un buen diagnóstico a veces de la realidad para poder actuar o a veces está en relación con la actuación a veces hay muy malas actuaciones por no tener una buena investigación previamente hecha así que es un poco el espíritu de la modalidad la tenía Lucía que si quieren podemos empezar con ella y después vamos con vos Ignacio Lucía ¿estás ahí? Hola buenas tardes ¿te escuchás? ¿qué tal? ¿cómo andan? bueno sí yo me volqué a la investigación en las posibilidades de trabajo que que se dan para para los trabajos finales de la materia bueno y como saben es una de las funciones también sociales hace alguna de las funciones sociales de la universidad y además bueno esto que recalcaba Marcos que también es muy interesante para las personas que nos interesa la investigación o que queremos aplicar alguna beca o insertarnos en el medio académico es fundamental ejercitarse en la investigación en la redacción el tutor de mi investigación fue Fernando Davis y bueno se se basó básicamente en en problematizar este concepto de posmodernidad ¿no? en función a la modernidad justamente tomando por casos estas tres películas que son de momentos bien distintos ¿no? White Zombie que es del 32 La noche de los muertos vivos que es del 68 y Juan de los muertos que es del 2011 lo fundamental es entender que el pasaje de la modernidad a la posmodernidad no es un momento bisagra que se da de un segundo para otro o de un año para otro sino que es un proceso complejo en el cual un montón de paradigmas que se fueron construyendo desde la ilustración hacia principios del siglo XX se desmoronan y empieza a entrar en juego toda una idea de diversidad de complejidad ¿no? que nos traen hasta nuestra contemporaneidad otra cuestión fundamental fue el pensar a esta investigación desde un lugar situado ¿no? lo interesante es este origen ontológico que tiene el mito del zombie como algo que surge en la cultura haitiana desde la magia vudú que a partir de una novela de un periodista estadounidense que se llamó La isla mágica que viaja a Haití bueno vuelve popular ¿no? esta idea del zombie que en realidad poco tiene que ver con la idea del zombie que tenemos en la actualidad sino más bien era una en la interpretación ¿no? que se le da en la investigación tiene que ver un poco con esta idea de la esclavitud ¿no? la cultura vudú es una cultura fundamentalmente afroamericana y que también hace o sea rastreando los orígenes ¿no? de la etimología del zombie llegamos mismo a África entonces hay algo ¿no? de la cultura africana muy fuerte de donde surge esta idea del zombie de alguna forma situada en esta realidad de esclavitud y lo que era un zombie básicamente tenía dos acepciones podía ser o bien un cuerpo sin alma o bien un alma sin cuerpo que básicamente era un esclavo un cuerpo que obedecía era tratado como una especie de bestia y en función a eso la novela de Seabrook que tiene unas ilustraciones horribles ¿no? por demás racistas toma esta idea del zombie que después en la película White Zombie que es del 32 en el medio entre la película y la novela hay un musical de Broadway que se llama Zombie y de ahí los hermanos Halperin van a hacer el guión para esta película que tiene ese arquetipo del zombie y en función a eso bueno y a Romero que es el que le da esta forma al zombie que conocemos ahora como el carnívoro ¿no? y después a partir de la película de Juan de los Muertos que es una película cubana como hay una reapropiación de esta idea del zombie de nuevo en una isla rebelde porque Haití fue la única el único lugar del mundo donde hubo una revolución esclava exitosa bueno en Cuba también hubo otra revolución también estamos hablando de afrodescendientes y hay una reapropiación de este mito es una película que recomiendo ver porque hace mucho a los lenguajes estéticos de la contemporaneidad ¿no? el transgénero es una película cómica y lo interesante también es que ya en Romero se veía porque el protagonista o el personaje medio líder de la película de Romero es un afroamericano pero acá son mayoría el grupo es afrodescendiente en casi su mayoría y además hay diversidades de género de sexualidad y entonces ya se complejiza mucho más la idea de diversidad y bueno se invierten un poco los roles ¿no? acá la mayoría o el punto de vista del relato está situado justamente desde este grupo que representa una minoría y no desde una visión digamos europeocentrista o hegemónica y eso es lo que lo interesante en este devenir de de casos que son tres películas y una novela de donde surge digamos el mito cómo esa idea de zombie va mutando en función a este devenir de una idea más moderna a una posmodernidad ya avanzada no sé si tienen alguna pregunta o si tienen que les comentar en cinco minutos pobre Lucía la dejé sin su power también porque no llegábamos sino pero increíble como en cinco minutos decís una síntesis de un trabajo de varias páginas ¿no? Moni no sé si querías decir algo preguntar algo Sí que me encantó cómo lo relataste y además me da ganas de verlo de nuevo así que el escrito se lo vamos a se lo podemos repartir a los alumnos Sí por supuesto sí compártanlo si quieren ahora yo le mando por mail a Marcos el pdf para que los compartan no hay ningún problema Sí porque la verdad que lo planteaste es súper súper interesante Sí es un trabajo que disfruté muchísimo bueno Fernando también con su tutoría me fue guiando y me fue ayudando un montón en los puntos de vista porque siempre que hablamos de un grupo minoritario frente al cual uno tiene privilegios porque por más de que seamos latinoamericanos sigue habiendo entramados de poder complejos hay que ser muy cuidadoso y ser muy consciente y estar siempre dispuesto a deconstruirse así que bueno en ese sentido también fue un proceso muy enriquecedor a nivel personal que bueno claro bueno Marcos continúa a escucharlo Ignacio que también es un trabajo de investigación muy distinto pero con el mismo rigor ¿no? Ignacio hola ¿cómo están? hola Ignacio ¿cómo estás? bien ¿ustedes? hola Ignacio ¿cómo andas? me alegro bueno yo elegí investigación principalmente porque la modalidad por ahí me brindaba herramientas para profundizar sobre algunas cuestiones que me venían haciendo un poco de ruido en cuanto a esto del hacer musical y también de la comprensión por ahí de algunas corrientes musicales y cómo se desarrollaron en nuestra región ¿no? como el eje principal del trabajo es un poco situar estas producciones de rap que se dan desde el principio de los 90 con todo este fenómeno de la globalización como medio un 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 género un un grupo de producciones y medias impuestas y cómo se van transformando resignificando a partir de la apropiación de todo lo que representa ¿no? y creando a partir de esto una identidad de lo que es el género para nosotros bueno en principio por eso el rap por eso esta idea de situarlo y después de ahí tomé un concepto que es el concepto de flow que anda que siempre que se habla de rap sale como se pone en juego porque es como una categoría medio abarcativa que surge para dar explicación a las distintas cuestiones de la música de rap entonces bueno como no hay un material que explique detalladamente cuál es el alcance de este flow se me ocurrió tomarlo y aplicarlo a un análisis de una obra de un artista argentino por eso hice este análisis sobre la obra canguro de voz principalmente a mí me parecía que o sea el valor de de este trabajo de investigación era porque pasar de un concepto de un saber que se aplica desde la experiencia teorizar acerca de este y generar un valor simbólico un valor localizado estratégico estratégico en términos políticos digamos y culturales en cuanto a lo que es hacer rap en Argentina bueno eso sería como el centro del trabajo y después bueno yo lo que hice fue tomar este concepto de flow y a partir de una propuesta de un musicólogo que se llama Pablo González empecé a aplicar unas categorías de multitextualidad que son distintos textos que entran en juego en la canción popular y a través de esto empezar a intentar ilucidar lo que vendría a ser este concepto del flow como resultado básicamente generé una idea parcial de lo que es el flow digo parcial porque tal vez el trabajo estuvo más rentrado al yo ser de la carrera de música en las cuestiones más sonoras y musicales del concepto pero me di cuenta que involucra otras cuestiones que tienen que ver con lo visual con la performance con lo meramente discursivo más allá de eso me parece que como punto de partida el trabajo funciona como perfectamente en tanto al contenido sobre lo que quiere decir el flow en términos musicales bueno Ignacio también te vamos a pedir permiso para compartir el trabajo así ven un trabajo terminado y nos sirve muchísimo también para todos aquellos que les interese la investigación agradecerte a vos y a Lucina porque nos dan un pantallazo de la modalidad y nos dan ganas como de pensar temas para investigar también Nico Juan de Sarana creo que estuvo en su evaluación si además yo quería decirle a los dos que recuerden que este trabajo que hicieron puede ser presentado perfectamente en un congreso en un congreso temático porque realmente cumplieron es un trabajo fantástico para presentar así que estén atentos tanto Lucía como Ignacio a presentarlo porque vale la pena que otros compañeros los puedan escuchar e interesarse así como hacerlo circular digamos y felicitarlos ¿no? felicitarlos por el interés y por una propuesta tan tan original también que vuelve a despertar en nosotros el deseo de volver a leerlo así que gracias por haber venido no gracias a ustedes gracias por toda la supervisión del trabajo que fue súper fundamental en todo momento estuvimos súper acompañados y eso por lo menos a mí me permitió seguir el trabajo de la manera más óptima sí porque somos un equipo realmente entre ustedes y nosotros ¿no? eso es lo bueno de poder articular ¿no? y estén atentos Lucía e Ignacio a las propuestas de becas de investigación que hay este año no sé si ya se enteraron y si no Gaby se los podríamos mandar a ellos dos ¿no? sí, sí no hay problema están abiertas las becas de investigación y a lo mejor les interesa eso a nivel facultad y universidad ah, sí sí, sí, sí perfecto Bárbaro, muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes bueno y también pueden ser consultados ¿verdad? por los compañeros de este año sí, verdad cualquier cosa el mail está a disposición para lo que sea acá una compañera quiere preguntar algo sobre la investigación ¿tiene tiempo Mariano? Marcos es Mariana sí, sí hacemos una como cierre la mano agradecemos a ver Marina si te lo pueden resolver los compañeros que hablaron hola en realidad yo quería preguntar algo que yo sé que es incómodo de plantear pero bueno a mí me ha pasado y son cosas que a veces no se charlan en la trayectoria de la facultad digamos yo me me espera perdón que estoy con mi hija acá al lado sí mi amor espera un cachito que estoy hablando bueno ahora te escucho bueno perdón digamos que cuando me quise acercar un poco a la investigación y fui a las charlas yo lo comentaba la otra vez es como que me da la sensación de que no está todavía la idea tan transversal en cuanto uno empieza la carrera esta idea que uno se puede dedicar a la investigación y después yo conozco varios investigadores y algunos me han dicho como que que no es tan fácil ingresar y que bueno hay un cierto como bueno favoritismo o acomodo y que uno se tiene que ir moviendo igual en general en la facultad también como para entrar a una cátedra para hacer no un trabajo dentro de digamos de la materia pero qué sé yo para irse vinculando uno con vistas a hacer algo cuando uno se reciba o una beca o lo que fuera quería saber si eso es cierto qué les parece si no porque bueno son como cosas viste que se saben no se dicen que sí que no y a mí por lo menos me quiero incentivar pero la verdad que me desincentivan porque no tengo ganas de participar de ese estilo de cosas no sé si está fuera de lugar lo que comento pero bueno lo cuento no sé estoy humana ¿Puedo decir algo? sí dale perdón Mónica no no Lucía dale digamos obstáculos y particulares que podríamos cuestionarnos podemos llegar a encontrar digamos no es el ámbito académico no es del todo transparente en todos los aspectos pero siempre el esfuerzo y la dedicación hacen el lugar también digo en la medida que nos frustremos y no atendamos a las posibilidades ahí ya estamos perdiendo de entrada mi experiencia particular es que a partir de estos trabajos yo logré los espacios que tengo las participaciones en los proyectos de investigación las invitaciones a los proyectos de extensión los lugares en las cátedras primero tuve que hacer adcripciones ad honorem como muchos y también hay muchos que las hacen y después no les queda un espacio en la cátedra pero mi experiencia en particular fue esa que a partir del esfuerzo y la dedicación y obviamente que hay otra cuestión que tiene que ver con las capacidades obviamente pero sobre todo el esfuerzo totalmente comparto plenamente lo que dice Lucía y además les quiero transmitir algo que es mi crecimiento personal digamos yo no sería Mónica Caballero en lo profesional si no hubiera tenido el respaldo permanente de la Universidad de La Plata y de la Facultad de Arte la verdad que todo lo que alcancé ser investigadora categoría 1 ser profesora titular ordinaria formar parte de todas las comisiones de evaluación a nivel nacional se lo debo a la facultad realmente si uno como dice Lucía con una mirada tengamos también una mirada realista en qué momento me conviene participar dónde voy a mostrar mis trabajos ¿no? porque también piensen que pasa como pasa en la música y pasa en el cine no todos los evaluadores comparten nuestra ideología ni nuestra temática entonces uno también tiene que ser astuto de adquirirse en la cátedra en la que compartimos ideología vincularse con aquellos docentes que tienen que ver con nuestra elección musical o nuestra elección audiovisual armar redes con los compañeros que comparten e ir así pero la verdad que la facultad no sé conmigo fue siempre un privilegio porque me evaluaron los proyectos que presenté hubo evaluadores internos pero también externos y así fui creciendo y fui creciendo desde ayudante como decía Lucía a Don Oren varios años yo parte de mi antigüedad docente se la debo a los cinco años a Don Oren porque si bien no me pagaron fue antigüedad docente entonces nunca lo voy a olvidar porque crecí rápidamente por todo ese esfuerzo a Don Oren pero ese esfuerzo fue compensado porque estando circulando que eso es muy importante circulando en la facultad nadie va a buscar en un cajón perdido mi currículum en realidad es la circulación el contacto nunca voy a olvidarme que hace muchísimos años me anoté en un seminario de posgrado y la profesora que lo dictaba me dijo no querés trabajar conmigo en La Plata y yo vivía en Buenos Aires no conocía la ciudad de La Plata y vine y tuve el privilegio escuchen esto aunque no lo van a creer que llegué para trabajar en una cátedra y volví con dos cátedras porque cuando llegué me encontré con una profesora que resultó ser mi maestra Rosa María Ramera que miró el currículum que era chiquitito mi currículum era de una página y medio y dije ¡ay! qué interesante ¿enena vos querés trabajar conmigo? entonces vine por una ayudantía y volví con dos y eso nos pasa a todos fue el privilegio de estar en el momento adecuado a la hora a la hora adecuada en el contacto es así es un mundo después respondamos a eso ¿verdad? pero del mismo modo cuando fui secretaria académica ¿por qué fue? porque en una cancha donde el peronismo se presentaba me encontré con un compañero de Bellas Artes que me dijo ¿vos no querés trabajar con nosotros? que somos la nueva gestión de postdemocracia y dije que sí y bueno fui secretaria académica de 16 años si todos me preguntan ¿dónde está mi capacidad en haber respondido a esas propuestas? pero el origen fue realmente el azar la casualidad de estar en el momento adecuado pero luego la facultad me devolvió en creces lo que yo le di así que para mí quítense ese fantasma habrá círculos como pasa en cualquier concurso de música que se presenten en cualquier festival marcos lo puede decir en cualquier festival de cine obviamente también habrá reglos acuerdos pero no empecemos así empecemos nuestra carrera pensando que lo nuestro vale y que a alguien le va a interesar y que la universidad siempre está abierta y la universidad pública es lo mejor que nos pudo pasar porque siempre la universidad pública nos da lugar así que quítense todos esos fantasmas por favor algo más marcos vos que estás conduciendo no 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 creo que ya contaste el tema de los grupos de trabajo final que se pueden rearmar digamos de aquí en el mes de agosto y bueno gracias a todos nuestros invitados de interdisciplinario de campo de investigación que se vinieron ya terminaron la materia pero querían con mucha generosidad compartir también lo que hicieron y hablarles de las modalidades nos dan nos dan dos meses todo julio y todo agosto hasta fines de agosto más o menos para ir definiendo el grupo y la idea y la modalidad que es lo que se presenta más o menos un mes después de que volvemos de las vacaciones en invierno ya pedimos que traigan una primera idea y que completen tres correcciones a lo largo del cuatrimestre antes de presentar el trabajo así que no creo eso y después ya tendrán las notas de los parciales con cada docente de comisión Moni claro y después bueno el lunes 3 vamos a hablar nuevamente del parcial los re felicito a todos si alguno no estuvo al principio les quiero decir que estamos re orgullosos de todos ustedes porque pusieron el hombro pusieron se sentaron y trabajaron y llegaron hasta aquí así que para nosotros es lo más satisfactorio que hayamos podido atravesar un tiempo tan difícil tan difícil como fue esta cuarentena con todos los problemas que ustedes plantearon que también los tuvimos nosotros como como grupo docente y creo que verdaderamente estando juntos pudimos afrontarlo y ustedes llegaron les digo de verdad no los quiero alabar innecesariamente pero los parciales son fantásticos realmente han hecho un trabajo colectivo buenísimo estamos súper contentos súper agradecidos tanto Gachi y Mariana como Rocío y Nico se van a comunicar con ustedes y les van a decir todo lo que nos transmitieron ayer de lo buenísimo de las entregas súper conscientes el equipo creo que sirvió para fortalecer a aquellos compañeros que a lo mejor estaban con menos garra o con menos fuerza en este momento y también les queremos decir que vamos a trabajar con aquellos compañeros que no se pudieron presentar y les vamos a pedir ayuda a ustedes que si conocen algún compañero que no se presentó que se comunique con nosotros y que los equipos que ustedes armaron sirvan de sostén por ahí hagan de ayudantes como para entusiasmarlos a que no abandonen la materia y si van a tener grandes posibilidades en el segundo cuatrimestre así que bueno qué más decirles estamos re felices a partir de esta semana del viernes 17 empiezan las vacaciones dedíquense una semana a pavear a divertirse en la medida en que se pueda en la medida que no se pueda que no se pueda